Hola a todos, han pasado ya semanas de estas imágenes, imágenes históricas. La oposición venezolana acepta entrar en el juego del mismo régimen, con las normas del mismo régimen, con todo y aún así le gana abrumadoramente en unas elecciones que para nada pueden ser calificadas de igualitarias, pero donde el pueblo venezolano mostró, al menos la oposición ha mostrado los datos, de que quiere salir del chavismo. El Wall Street Journal publica ayer que la administración Biden le está haciendo una oferta a Maduro, o te vas por las buenas, si te vas por las buenas te damos una amnistía. Miami Herald intentó desmentirlo, pero bueno, el Wall Street Journal sigue manteniendo su historia. Mientras que también ahí están los palos también. Dice que la administración quiere centrarse en la zanahoria, que se vaya por las buenas. ¿Se va a ir por las buenas Nicolás Maduro? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Hay ahora mismo una ola de terror desatada por este régimen. Cuba, por supuesto, jugando su papel aquí, apoyando el régimen de Nicolás Maduro, también Rusia, también China. Es un tema bastante complejo, pero por supuesto me acompaña Hugo Achá, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para entender un poco de qué va todo esto. Querido Hugo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, querido Mario, a tus completas órdenes. Bueno, lo primero, ¿se irá Maduro por las buenas? ¿Aceptará esta propuesta de amnistía que ya se la habían hecho en Doha, en Qatar, según estos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con The Wall Street Journal? Apreciado Mario, yo creo que para responder a esa pregunta, primero tenemos que entender de qué estamos hablando. Y ahí yo creo que tu análisis preliminar es sano. El primer aspecto, ninguna democracia seria, ninguna entidad creíble en el mundo pone en duda que la oposición ha ganado este proceso electoral. Primer aspecto, análisis matemáticos, estadísticos, la referencia documental, las dos plataformas puestas por el equipo de María Corina Machado, con la disponibilización de las actas, un esquema de acción ciudadana y de fiscalización encomiable, con un esfuerzo envidiable que logra desnudar esta situación. ¿Por qué uso el término proceso electoral? Tú y yo ya lo hemos hablado antes. Esto no puede ser definido como una elección per se. Tres aspectos que impiden que cualquier persona con criterio lo considere de esta manera. ¿Qué es una elección? Una elección es un proceso democrático que respeta la voluntad y soberanía popular y protege a la democracia. La oposición venezolana sabía que este primer aspecto era imposible. Aceptó esas reglas porque entendió que debía jugar una partida para demostrar tres aspectos de voluntad popular. Uno, que quiere salir de la dictadura. Dos, que quería, venciendo este proceso, dejando en evidencia al régimen y toda su maquinaria de fraude, que se reconociera a ese ganador como el presidente electo de Venezuela. Y tres, quiere recuperar su estado de derecho. ¿Qué es a donde las revelaciones del Wall Street Journal nos tienen que preocupar a todos? A todos. ¿Vas a ofrecerle amnistía plena, absoluta e irrestricta a un conjunto de individuos que han violado derechos humanos, que están procesados e investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que están requeridos por la DEA norteamericana en un procedimiento que está bajo la tutela de un tribunal federal? ¿Vas a darle amnistía plena e irrestricta a una persona que, bajo el Estatuto de Roma, bajo la tutela de la Corte Penal Internacional, está investigado por violaciones de derechos humanos que incluyen torturas, asesinatos, desapariciones forzosas? Primero, una pregunta desde la perspectiva de mi condición de hombre de derecho. ¿Qué te asiste, así seas los propios Estados Unidos de Norteamérica, para ofrecer ese nivel de impunidad? ¿Qué te da, en función de un pueblo venezolano que ya ha hablado, otorgarle a su verdugo la facultad de caminar impune? Impune. El término este no se nos tiene que olvidar. La impunidad es lo que le estás ofreciendo a Maduro. Ojo, ya sería suficientemente grave frente a delitos como narcotráfico y conspiración para desestabilizar a los Estados Unidos. Pero, ¿y qué de los derechos de los venezolanos? Ahí, querido Mario, nadie que no sea el representante legítimo y electo del Poder Ejecutivo venezolano tendría la posibilidad de ofrecerle una amnistía por los crímenes cometidos en Venezuela. Creo que se están perdiendo los papeles, querido Mario. Se olvida que la victoria es indiscutible. Se olvida que el propio secretario Blinken lo dijo con total claridad. Se olvida o se quiere olvidar que Brian Nichols lo expresó de manera pristina durante la Asamblea de los Estados Americanos, de la organización de los Estados Americanos. Entonces, pienso, desde mi opinión, que tenemos que recordar esos parámetros. Discúlpame que me tome unos segundos para repetirlos. Primer aspecto indiscutible. La oposición venezolana ha ganado este proceso electoral de manera abrumadora. Casi un 70% contra poco más de un 30%. Según aspecto, los tres puntos esenciales de la voluntad popular expresada son salir de la dictadura, reconocimiento del presidente electo y tercero, de manera esencial y absoluta, recuperación del Estado de Derecho. Si le niegas esto al pueblo de Venezuela, estás abriendo toda una serie de avenidas. Toda una serie de avenidas para un régimen al que le has dado seis meses en los denominados acuerdos de barbaos para llevar a cabo una transición que te puede desde llevar al país a una espiral, a una convulsión, a una situación de violencia, hasta dejarte tierra arrasada. Porque en esos seis meses pueden efectuar concesiones, ignorar y empeñar aún más el patrimonio nacional y saquear lo poco que le queda a los venezolanos para recuperar a su patria. En este momento, lo que se está desarrollando en Venezuela es una verdadera cacería de brujas. Hay más de 2.000 opositores que están detenidos, personas comunes, sencillas, corrientes, que el único delito es tener, por ejemplo, algún tipo de pronunciamiento a favor de la oposición venezolana. Maduro ha reaccionado de manera brutal. Él pensaba, según dicen la mayoría de los que conocen la tragedia venezolana, él pensaba ganar las elecciones porque su círculo más cercano lo tenía engañado, diciendo va a ser fácil ganar las elecciones. Y ha desatado, una vez que perdió, ha desatado una guerra sin cuartel contra la oposición. Vamos a escuchar lo que dice el candidato presidencial sobre justamente lo que está pasando en Venezuela y el mensaje que le envía también a Nicolás Maduro. Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente. Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito. Protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. Informar lo sucedido el día domingo 28 de julio no es un delito. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis. Queridos venezolanos, seguiré a su lado defendiendo la verdad y la voluntad de cambiar en paz. Viva Venezuela libre. Gloria al bravo pueblo. El mundo González Urrutia sigue en Venezuela. María Corina Machado sigue en Venezuela. Eso a pesar de la represión brutal. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es ¿realmente la comunidad internacional va a hacer algo más allá de los habituales pronunciamientos de condena a Nicolás Maduro? Bueno, apreciado Mario, yo creo que en este sentido los adversarios de Occidente han tomado la delantera. ¿No es cierto? Desde lo represivo, ya nadie puede negar de que hay una presencia efectiva y en el terreno de personal cubano, nicaragüense, boliviano, ruso e iranio. Podemos discutir la manera en la cual llegó hasta el territorio venezolano, pero es ineludible el admitir su presencia. La irregularidad de determinadas operaciones, incluyendo operaciones aéreas, que trasladaron aparentemente no solamente personal, sino material para llevar a cabo las acciones represivas, están bien documentadas. Por lo tanto, fíjate que lo que te está diciendo Edmundo González Urrutia es nada más ni nada menos con otras palabras que lo que te acabo de expresar. Esos tres puntos tan claros. ganaron la elección y quieren salir de la dictadura, el reconocimiento de esa voluntad a través del reconocimiento del presidente electo y el retorno al Estado de Derecho. En esto tan simple, algunos documentos ya han sido emitidos. El propio Edmundo González Urrutia, previo a este pronunciamiento, emitió un documento dirigiéndose a las Fuerzas Armadas y Policiales de Venezuela. ¿Por qué razón? Y esto es igualmente importante, querido Mario. No hay hoy día un gobierno legal y además legítimamente constituido en Venezuela. En Venezuela hay un régimen autoritario que fraudó anteriormente un proceso electoral y que tuvo en la figura, después vamos a analizar errores y aciertos de lo que fuera esa administración, en Juan Guaidó un depositario de ese momento. Hoy día, el señor Edmundo González Urrutia no es como lo fuera un parlamentario, un congresista, un asambleísta, para que usemos todos los términos para que nos entienda la audiencia, que está encargado de un proceso en transición. No, señor. Es el presidente electo de Venezuela. Es el encargado depositario de la soberanía popular y tiene la facultad para ejercer, como lo dijera un oficial señero de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ya en el retiro, el señor Beltrán Dielma, el comandante efectivo de las Fuerzas Armadas y del orden. Por lo tanto, tiene, como lo hizo en su documento, que expresarle a los miembros de esas Fuerzas Armadas que no deben reprimir porque habrán consecuencias legales. El famoso tercer punto, recuperar el Estado de Derecho. Y aquí es donde los adversarios de Occidente nos han ganado de mano. Con una China que lo reconoce, con una Rusia que lo reconoce, con un Irán que lo reconoce, con una Cuba que no quiere dejar ir esta colonia en la que convirtió a Venezuela, pero sobre todo con tres actores funestos. Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro. No es posible que el Departamento de Estado norteamericano, más allá de que otorguemos la credibilidad a la frágil negativa que han intentado frente al ex-posé al que lo somete el Wall Street Journal, ¿de verdad vamos a hacer que la base de una salida a esta situación sea que el Consejo Nacional Electoral debe de manera oficial certificar al ganador? ¿En serio, querido Mario? ¿El mismo Consejo Nacional Electoral que dijo abierta y descaradamente que Nicolás Maduro Moros había ganado la elección? ¿El mismo Consejo Nacional Electoral que hoy día repite, ya ni siquiera te voy a decir cual si del oro se tratase, porque sería una falta de respeto para el animalito, de que aquí hubo un masivo ataque cibernético, esa cifra que repitiera Delsi por el amor de Dios, ¿cómo fue, querido Mario? Ayúdame a recordar, 500.000 ataques por segundo, 30 millones en un minuto, por Dios, entidades académicas del mundo entero han sometido análisis matemático y estadístico. Organizaciones serias con medios técnicos han explicado que más allá de que la maquinaria estaba lista para el fraude, tenía un margen para hacerlo efectivo. Ese margen se vio sobrepasado, arrasado por el margen que otorgó en su voto el pueblo venezolano para exigir ese cambio. Entonces, creo que si vamos a, como lo dijo en su momento uno de los voceros del Departamento de Estado, a esperar a los resultados oficiales y a guardar a que el CNE sagre el resultado de este proceso electoral, ¿realmente, como se dice comúnmente, haciendo exactamente lo mismo queremos un resultado diferente? No. Es hora de que Estados Unidos sobre todo, porque creo que en esto Europa le empieza a sacar una diferencia más allá de los últimos intentos de estos últimos días de otro personaje funesto que es el señor Joseph Borrell, de que Estados Unidos asuma su compromiso con la democracia, asuma su compromiso como líder del mundo libre. Reconozca lo que ya dijo Blinken, lo que ya dijo Nichols, que esa victoria otorga al señor Edmundo González Urrutia el mandato efectivo y lo hace depositario de la soberanía popular para ejercer como presidente electo de manera que puedan salir de la dictadura y regresar al Estado de Derecho. Luego, hay algo que ha estado sucediendo y es que Lula por un lado, Petro por el otro y Andrés Manuel López Obrador están llevando la voz cantante en el asunto de Venezuela y han presentado o tienen una especie de plan que ha sido documentado por el diario El País en el cual intentarían disminuir o eclipsar la figura de María Corina Machado y poner directamente a Nicolás Maduro a conversar, a dialogar otro diálogo más, el enésimo diálogo en Venezuela con Edmundo González Urrutia. ¿Qué te parece esto? Y realmente de Maduro, perdón, de Lula, de Petro y de Andrés Manuel López Obrador podríamos esperar algún tipo de salida a la crisis venezolana o plan de salida a la crisis venezolana cuando ellos mismos son, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, claramente un aliado de Maduro, en el caso de Petro lo mismo y en el caso de Lula, bueno, está un poco tratando de vestirse de estadista con este tema pero realmente sabemos que un poco está bastante más a la izquierda y que María Corina Machado la ven siempre como una persona de derecha, ¿no? ¿Qué te parece esto a ti? Este plan de eclipsar a María Corina, al líder indiscutible de la oposición. Bueno, primero dos aspectos a recordar. Primero, María Corina Machado no fue candidata por las artimañas del régimen porque si no en este momento quien hubiera recibido y hubiera sido la depositaria de este proceso electoral sería la propia María Corina Machado. Se anularon diferentes tentativas de candidatura. Recordemos, querido Mario, que Edmundo González Burrutia no fue el primer candidato, no fue la primera tentativa de la oposición de mantener viva la iniciativa estratégica en este proceso, ¿no es cierto? Y Edmundo González Burrutia lo reconoce. Pero aquí se, yo diría arteramente, se ciernen sobre este resultado dos ideas que estos tres personajes están intentando llevar adelante. Uno, darle algún grado de credibilidad al hecho de que el CNI no puede mostrar las actas porque evidentemente habría habido algún tipo de interferencia externa y entonces lo que corresponde es un nuevo proceso electoral. Eso sería letal para las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela porque te sometería de acuerdo a las leyes y normas vigentes en la República Bolivariana de Venezuela a un proceso de 12 meses para poder llegar a una nueva elección. Realmente a este ritmo de oposición con más de 20 ciudadanos muertos con miles presos con desaparecidos con torturados engrosando cifras ya existentes un año de represión. Discúlpame querido Mario no hay pueblo que lo aguante. La comunidad internacional debe reaccionar. Por cierto, María Corina Machado es la depositaria de la legitimidad. El Mundo González Urrutia es el depositario de la legalidad. Es más, María Corina Machado en ningún momento ni con un gesto ha pretendido establecer otra cosa distinta que el presidente electo de Venezuela es el señor El Mundo González Urrutia. Fíjate si las tornas se hubieran cambiado. Si estuviéramos hablando hoy de aquellos que abogan por este pseudo proceso fueran los que hoy estuvieran en este sitio. ¿Tú de verdad crees que Andrés Manuel López Obrador que Gustavo Petro que Lula tendrían la nobleza teniendo el liderazgo desde el punto de vista de la legitimidad de reconocer que este otro ciudadano al tener la condición legal debe ejercer el mandato conforme a la norma? No, querido y estimado Mario. Estarían instrumentalizando esa legitimidad para erigirse a sí mismos en mandatarios. Entonces perdona es tan sencillo que repetirlo creo que es un ejercicio necesario para desnudar la hipocresía imperante. El pueblo de Venezuela aceptó liderado por esta oposición democrática cuya indiscutible lideresa es la señora María Corina Machado ir a una votación. la ganó de manera demoledora y quiere tres cosas salir de la dictadura que se reconozca al vencedor como el presidente electo y restablecer su estado de derecho. Si no se cumple esto esto es una traición a la democracia al pueblo de Venezuela y a su sacrificio. Vamos a terminar este espacio y te agradezco muchísimo que sé que estás en una vorágine de trabajo increíble y en medio de esto quisiste compartir con nosotros tus ideas sobre Venezuela es un tema que nos duele a todos los que tenemos amor por la democracia en América Latina y especialmente a cubanos a bolivianos a nicaragüenses a quienes estamos también sufriendo las consecuencias de estas dictaduras de izquierda vamos a terminar con este mensaje de María Corina Machado al pueblo venezolano. Hablarte a ti que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo que tienes un familiar o un amigo muy querido separado por la distancia que estás cansado de vivir sin luz sin agua de no saber qué vas a comer que te persiguieron por decir lo que piensas o por escribirlo en tus redes sociales que te despidieron por denunciar todo lo que está mal que has perdido a alguien querido producto de la violencia del régimen que no has podido volver a Venezuela a tu país porque te da miedo o porque te anularon tu pasaporte que no te dejaron votar el 28 de julio o que sí votaste y que ahora pretenden desconocer tu voluntad por eso este sábado 17 de agosto vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo donde hay un venezolano allí estaremos juntos confía esta vez es distinto porque nosotros somos distintos gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular por supuesto vamos a estar muy pendientes el fin de semana a todo lo que pasa en Venezuela y seguiremos bien atentos a todo esto gracias Hugo gracias Mel querido Mario simplemente permíteme para cerrar algo a donde quiero hablarte a ti porque tu palabra influye sobre muchos de tus compatriotas sobre los cubanos que son parte de la génesis de lo que no permite al pueblo de Venezuela reconquistar su libertad realmente querido Mario no te sientes conmovido como perseguido igual que yo como obligado a un exilio amargo igual que yo cuando esta mujer acepta el riesgo de su propia vida para darle una chance de libertad a su propio pueblo creo que definitivamente hay que despojarse de toda esta serie de cálculos porque viene una elección porque no quieres quedar mal porque participaste en la estructuración de los acuerdos de Barbados por el amor a Cristo y creo que a los venezolanos así como a los cubanos ya no se le puede pedir más sacrificio la democracia es hoy la democracia es ahora lea a Venezuela el respaldo que necesita para salir del horror en el cual la obligaron a vivir que así sea gracias mil y gracias a todos por favor compartan este video no se olviden de suscribirse al canal y vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en Venezuela un abrazo el periodista que está en el bus es Mario el periodista que te trae toda la información es Mario el periodista de la radio y la televisión es Mario habla de temas cubanos está de migración Mario oye dale con esta te comparte comparte deja un like dale con esta te comparte comparte deja chau